y construir en Hola Hola ¿Se cortó? ¿Se cortó? No No se corta No, seguí Néstor Seguí Se puso a grabar Me olvidé de empezar a grabar desde un principio y dijeron cosas tan interesantes pero bueno, no importa Quedaste el movimiento Néstor ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha Bárbaro Muy bien, gracias Mario Movimiento Como expresión artística creativa para sobrellevar el sufrimiento y construir en lo cierto lo nuevo en el momento presente Lo que podríamos agregar cuando habla de las coordenadas que uno viene de una verticalidad ¿No? De lo que fue su generación o sea tu abuelo el barrio donde te criaste los primeros animales que viste bueno ahí y después la horizontalidad como te relacionas con el vecino o te fuiste a vivir a otro lugar ahí se entiende me pareció impresionante puedo hacer una definición escribió como Pichón Rivier Alestino Espineta un vuelo increíble Qué bueno me encanta han dicho cosas maravillosas y y la verdad que el fragmento como dice Néstor realmente es muy potente porque porque genera una multiplicidad de ideas y que cuando pensé en traerlo justamente la idea es este trabajar en coordenadas de tiempo porque hoy estamos atravesados por un tiempo muy particular inédito en la vida de todas las personas que habitan este planeta y no es una una poca cosa no pensar nuestras circunstancias en clave de tiempo en clave de movimiento en clave de presencia esa es un poco la idea no sé si se alcanza a entender pero yo creo que es como una madeja enredada que la vamos a poder ir desenredando entre todos me parece que esa es la idea no sé si se alcanza a entender lo que yo estoy intentando decir sí 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 perfecto perfecto buenísimo me encantó lo que han escrito muy bueno bueno María Esther y entonces lo vamos a redondear a seguir trabajando un poquito y lo vamos a subir a la plataforma genial genial eso te íbamos a preguntar me encantaría que lo redondeen un poquito no redondearlo en términos de darle forma de ninguna manera porque a veces cuando tratamos de darle una forma definida es como que le quitamos la riqueza la riqueza está en todo lo que pueda disparar esto ¿no? lo subimos del grupo la definición completa de todos los mismos ¿no? lo mismo cada individuo de cada grupo ¿no? sí o por separado ¿no? ah perfecto eso te vamos a consultar antes de subirlo sí este trabajo lo pueden poner como un trabajo grupal no hay problema bien gracias bien muy bien ¿qué otro grupo? grupo 6 bien Marco Matías Daniela y yo Noemí bien bueno con los chicos también fuimos como leyendo párrafo por párrafo porque como dijo Néstor es como bastante amplio y y bueno y fuimos dando nuestro parecer y yo trataba de apuntar entonces quedamos que yo leo este fragmento que hicimos y después cada uno le suma algo más si te parece bien genial me parece perfecto bueno nosotros hablábamos de que somos personas condicionados a la propia realidad que tiene cada uno que nos toca vivir en la vida diaria incluso desde nuestro nacimiento donde van ocurriendo modificaciones continuamente y nos van transformando nos mantienen en movimiento permanente afrontando y aceptando estos nuevos cambios y con eso también salió todas las situaciones que nos van ocurriendo también hoy en día con la tecnología con estas situaciones que incluso nos desbordan y que nos hacen como ir activando y tratando de modificar y bueno y dar lo mejor de nosotros es increíble porque bueno esto me pasa a mí a ustedes seguramente les pasan otras cosas pero a mí con esto de la tecnología realmente es como vos decís es como que me desborda como que nos pone ahí al filo de un montón de cuestiones que como que tenemos que apropiarnos y aprender a manejarlas y esto en un tiempo rápido y ágil y demás pero a su vez son son desafíos que cuando los vamos afrontando notamos que vamos teniendo un crecimiento impresionante y como que el tiempo se acelera ¿no? como que ese tiempo que venimos trayendo como podemos lo vamos haciendo y de repente nos vemos ahí como como confrontados con lo que hay que hacer sí o sí y hay que avanzar y yo lo que siento es como que el tiempo como que me acelera en el tiempo mío propio ¿no? eso es lo que me pasa a mí puntualmente con el tema de la tecnología pero bueno nosotros compartimos también que desde el aula muchas veces entramos en crisis cuando estamos o tenemos estas disyuntivas y que eso que en cierta manera a medida que uno va creciendo no nos tiene que asustar al contrario son oportunidades de crecimiento porque nos movilizan nos desestabilizan nos sacan de nuestra zona de confort y nos hace que nos replanteemos diferentes maneras o situaciones y eso nos hace crecer en definitiva porque digamos desde la comodidad si todo sigue perfecto todo se da bajo unas condiciones óptimas en realidad no modificamos nada yo vamos en aspecto personal yo siento que crezco cuando ocurren estas cosas que me incomodan digo incomodidad por decir que me sacan de algo mis compañeros alguien quiere Matías Marcos Daniela Noemí excelente excelente nos supiste interpretar a la perfección así que muchas gracias lo que yo quería sumar en cuestiones tecnológicas es que es verdad que todos nos tuvimos que adaptar a estos vaivenes de la pandemia los que tuvimos recursos pudimos hacerlo capacitarnos a contrarreloj etcétera etcétera pero bueno también en lo particular a nosotros nos sucede que en nuestro centro de formación ahora volvimos a la presencialidad no paulatina sino que de la noche a la mañana ya estamos trabajando en la presencialidad entonces todo el bagaje de conocimientos tecnológicos por un ratito van a quedar ahí congelados porque ya se volvió al formato de alumno pizarrón y bueno es algo que tenemos que trabajar también en los centros esta cantidad de tecnología abrupta que todos hemos absorbido por distintas razones a ver cómo sigue esta rueda docente en nosotros que algunos nos hemos sumado a otros les ha costado más otros están aprendiendo recién ahora pero me parece que este instructorado también colabora en eso en ir mejorando la virtualidad de todos también los recursos que cada uno tenga y los estudiantes pero bueno esto se trata en estas épocas de cambio y de adaptación así que gracias Noemí por interpretarnos no es un detalle Daniela esto que vos marcás después de todas estas grandes posibilidades que se han abierto más allá de que no haya sido voluntario y que nos hemos visto como confrontados a buscar otras formas no es un detalle pensar si queremos volver a que todo siga como antes o si nos han pasado cosas tan importantes que podemos pensar que podemos buscar otros caminos ¿no? y que y que en esto de de lo antes y lo nuevo no son como como dos pares opuestos sino que ahí puede haber un 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 nuevo tejido un que se pueda gestar cosas diferentes ¿no? Sí, sí María Esther coincidimos coincido en lo personal con vos de que creo que la virtualidad llegó para quedarse amén que algunos tengan más recursos u otros eso es otro punto a discutir pero bueno es algo que no hay que no hay que dejar de desde los centros de formación nuestros directivos no tienen que olvidarse que ya estamos capacitados que nos hemos sumado a una ola que hemos invertido en tecnología personal y ahora volver a la presencialidad dejando todo lo que hemos hecho es algo empezar a trabajar también en los centros en decir bueno cómo vamos a seguir que nos permitan la voz docente también a ver qué opinamos nosotros en nuestro caso en nuestro caso volvimos de la noche a la mañana de lunes a viernes a cumplir horario estricto en la escuela y la virtualidad quedó ahí encajonada un ratito así que bueno lo planteo así porque evidentemente por ahí yo me quedo pensando en estas palabras que nos permitan otras opciones otras posibilidades a mí me parece que bueno esto lo vamos a ir trabajando pero justamente este espacio de organización y gestión de lo que se trata es de empezar a pensar la institución desde otro lugar ¿no? desde un lugar de mayor horizontalidad desde el lugar del trabajo colectivo desde el trabajo en equipo tratando de desarmar esas estructuras verticales que desde el supervisor el director el docente hacia abajo y pensar de que acá se empezó a gestar algo y somos todos partícipes de eso ¿no? por ese lado es por donde vamos a tratar de ir avanzando súper potente las cosas que han pensado chicos me parece maravilloso la verdad que me encanta ¿algo más? ¿alguien más para agregar algo? yo ahí había levantado la mano yo lo que quería agregar lo que me despertó digamos lo que escuché recién de las compañeras es algo que me viene haciendo ruido hace bastante con este contexto y es vos dijiste esto me acelera ojo con eso porque la mayoría no está sabiendo cuándo y cómo parar hay virtudes hay cuestiones buenas de esto de la virtualidad valga la redundancia ¿no? virtudes virtualidad hay cuestiones buenas pero hay otras que yo estoy viendo y se está dando mucho en muchas personas cada vez más cercanas con problemas de ansiedad con problemas de insomnio con problemas es que pasa que se cree que porque es virtual es más rápido y no se están respetando los límites ni laborales ni personales y eso para mí es un arma de doble filo a la hora de nuestro desempeño entonces podemos usar la tecnología desde mi punto de vista pero respetando los límites sanos que son necesarios para nuestra vida yo desde que estamos trabajando virtualmente he recibido casi todos los fines de semana mensajes de compañeros de trabajo más allá de que uno dice bueno es un mensaje yo los fines de semana no trabajo podrían esperar el lunes a primera hora pero hay límites que no se respetan con esto y me parece que la virtualidad no debe venir para sobreexplotarnos entonces ahí tenemos que hacer una gran reflexión nosotros como docentes la institución las instituciones también muchas sí lo respetan ponen grupos con horarios habilitan con horarios los fines de semana no se puede no se puede escribir pero muchas otras no no respetan eso entonces ahí hay que saber porque después vamos a estar todos con licencia psicológica así que bueno eso realmente me parece maravilloso ir pensando estas cosas porque como dice la compañera o sea la idea es poder ir desmenuzando estas cuestiones ir viendo lo que nos sirve y lo que nos perjudica y hacia dónde vamos yendo la idea es esta poder ir viendo hacia dónde vamos y cómo vamos transitando estos caminos yo este chicos les digo la verdad estoy trabajando en este instructorado creo que va a ser la última corte en la que voy a trabajar lo acepté porque realmente me encanta la docencia realmente adoro la docencia pero siento que estoy contribuyendo a la precarización laboral realmente porque es un trabajo enorme donde veo que compañeros yo estoy sorprendísima con mis compañeros por ejemplo de plataforma virtual Silvio Rolando sus compañeros la coordinadora han estado noches sin dormir para cargar los alumnos y me parece que todo tiene un límite me parece que el compromiso la buena voluntad son cuestiones intrínsecas al trabajo pero dentro de las normas laborales y los derechos laborales me parece realmente muy destacable el trabajo que están llevando a cabo pero no me parece que se tengan que propiciar ciertas condiciones que son como peligrosas para los trabajadores lo que dice Elena me parece sumamente rescatable para pensarlo ¿no? sí, sí me parece perfecto ese aporte sí, sí ¿alguien más? atrás grupo 5 Dani Fuentes sí la otra Daniela Dani ¿sos de este grupo o sos del otro? 5 con Elena y Paulina estamos 3 no más de 6 bien sí, quedan 4 minutos así que no, pero llego llego lo voy a hacer rápido bueno no, igual que después volvemos a habilitar claro bien lo que hicimos fue charlar un poco entre las tres hicimos un meet charlamos un poco entre las tres y después una vez que nos escuchamos fuimos tomando así como unas palabritas de notas después hicimos un drive lo compartimos y cada una como que escribió su idea y nos tomamos unos minutitos más como para desarrollarla y que tenga sentido por lo menos la idea de cada una ¿sí? ahí te voy a leer las ideas la primera que soy yo digo en el primer párrafo la autora creo que se refiere que a pesar perdón por ahí si está mal mi sonido que me dice que la conexión está mal la autora se refiere que a pesar de no quererlo o no verlo igual nos vemos atravesados por la realidad y nuestro contexto histórico y todo nos influye influye querámoslo o no cerrar los ojos dejar de escuchar aferrarse a lo conocido igual nos lleva a estar inmersos en una realidad y en un contexto que demuestra nuestro tiempo movimiento abajo cuando hablo de movimiento movimiento para desarmarlo construido con lo nuevo que queremos configurar hacerlo desconocido para que sea nuevo y poder conocerlo nuevamente después Paulina escribe el ser conformado por acciones aprendizajes y experiencias ay perdón también en el lado con la risa el ser conformado por acciones aprendizajes y experiencias donde ser forma se construye lo que soy dentro de un contexto en el cual me permite tener acciones y reacciones siempre conservo lo que soy y al estar inmerso en un movimiento movimiento entre comillas constante la vida el deseo el impulso el anhelo hace que ese ser no esté estático y solo guiado por las coordenadas de una época contexto aprendido entre paréntesis llevándome a transformar generar nuevas formas somos una construcción de cosas incorporadas en el movimiento alternando lo conocido Paulina fue esa y ahora Elena que acabas de hablar comento lo que escribe Elena en primer lugar la autora habla del contexto de lo que nos toca en la vida donde nacemos por ejemplo perdón se va a cortar si quieren leo esta parte después porque si no va a quedar cortado dale 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 esperamos un minutito que les pareció el texto les pareció interesante les gustó disparó cositas si yo lo había leído lo había visto alguna vez en mi vida en algún lado si bien alguien había dicho algo no escuché que a mí me pareció muy poético me pareció hermoso no escuché